Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado Yo corto mis alas Pero ahora este pecho es anti-balas No te tengo a ti, me tengo a mí No es para que piense que esto es cuantina Yo me fui para que no se te olvide Yo no me sé como tú se le dije Cuando se seque el último mar Es cuando pienso en regresar La sobreentendido lo que siento Ya no estás que bueno es el tiempo Soy cura de ti, te libera Ya no te siento aquí, no te siento ya No me sufriste, no me sentiste valorar De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado Por todas mis alas Pero ahora este pecho es anti-balas No te tengo a ti, me tengo a mí No es para que piense que esto es cuantina Yo me fui para que no se te olvide Yo no me sé como tú se le dije Cuando se seque el último mar Es cuando pienso en regresar No te vas a subir No te vas a subir No te vas a subir Gracias por ver el video.